Ahora sí Le paso la posta Acá la asistente de Laura Buenas Igual la tengo que dar vuelta Bueno, saqué todo No sé cómo se perdí Se ve a la otra gente Se fueron las alumnas Romy, ¿estás ahí? Se ve Hola May ¿Cómo que tenés fiebre, Reina? Hola No, para acá Sí, porque si no después no se escuchan Él le dije algo para formar Si querían Hola, con este no ¿Con qué voy? La asistente tras con vos Te dejo Laura decir Ah, yo voy a dar un curso Que un asistente Te da como Tengo un saludo Espérenme Ponga Yo 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 Tenía rato a vos La grabé o dios Guardé un pesito Ah, viene ella Para, para, para ¿Qué onda ahí? Vení a este lado Progreso Ah, no Ustedes ¿Dónde la asistente? Bueno Bueno, lo que vamos a ver hoy Es cómo hacer la limpieza El guardarropa ¿Sí? Bueno Un guardarropa es funcional O sea, uno que no sirve a nosotros Tiene que tener ropa Yo me la pongo Y me siento árbol Siento que Me representa ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que me parece Con el acenturamiento Que no sabemos Sabemos qué color enojar No está combinado ¿Qué colores nos favorecen? ¿Qué formas nos favorecen? ¿Qué quiero transmitir con mi imagen? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero? Eso lo hacemos en el tránsito Trabajo con la tienda Y aquí quiero que Tiene alguna Tiene razón O 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 ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, a vos, como muy lejos. ¿A este lado? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno. ¿No tenés un alargador? ¿Cómo es la boca? ¿Ahora sí? ¿Qué es lo que se levantaron? ¿El agua que se acuerda en el escenario? Perdón, ponedla como cosa que nos habla a las otras de frente y se escucha. ¿Entendés lo que voy a decir? No, pero lo hacemos. ¿Y esa con la conchuga? ¿A la conchuga? Claro, por eso de repente si teníamos... ¿Sacá? Ahí fue como... ¿No, pará? ¿A qué parte de usted? ¿Cuál es listo? ¿Está lleno? Sí, está lleno. Entonces así, Laura se pone ahí, pone en la punta, o del lado del micrófono y se escucha mejor. ¿Y ahí? ¿Me escuchás? No, no, no se escucha. De este lado. Bueno, me voy a pasar. No, me parece muy gracioso. No, si no. No, no, no. ahora sí repetí Romy sí, a vos sí lo escucho bueno, otro que para agregar hoy, ¿a mí me escuchás? vinieron las chicas están haciendo desfile nos contactamos con la escuela de modelos y hoy vinieron los modelos había una chica que tenía menos onda que mi pelo la actitud desde que entró así como decía Laura o sea, la chica yo, viste, yo mirando sin opinar, sin decir nada era la chica que tenía que abrir el desfile la taché así vino y las chicas no la conocían o sea, todo el casting por decir así lo había hecho un equipo nosotros nos manejamos como en equipos había un equipo modelos un equipo organización de eventos un equipo peinado entonces todo está muy repartido y esta piba el día que tenía que desfilar desfile bastante bien pero bueno, se ve que estaba como en ese ambiente hoy cuando viene, viene así yo dije esta chica con esa actitud no puede representarnos a nosotras abriendo un desfile que se nos viene a fija el desfile igual ella no sabía de que haría el desfile entonces yo me hice la boluda no le entró la ropa qué sé yo la cambiamos pero es como dice Laura primero no tenía ropa que diga yo soy modelo y te voy a mostrar la ropa y te va a quedar divina si hubiera sido así no la contratamos no la contratábamos porque la actitud con la que vino y la ropa vino con un jean recontrapretado o sea, me hacía un calor chicas hoy y tenía una ropa o la ropa se sacó la tarjetita y tenía una ropa que bueno eso se le apunta no pasa nada pero como asesora o como vos decís la imagen que yo quiero mostrar parte de tu olor de tu porte de tu actitud y hoy no hubiera sido contratada no hubiera sido contratada no quedabas hoy en el caso Pregunta ¿y cómo tendría que haber ido vestida para vos? Con algo más liviano que vos te lo puedas sacar vos venías a probarte ropa o sea o una calza o un top que digas bueno, listo arriba de esto no puedo vestir ella sabía lo que venía eso es lo que más me llama la atención yo sabía que tenía que venir a probarse algo por ahí no sé venía del trabajo no sé qué pero mismo uno cuando se va a comprar ropa yo sí sé que me voy a comprar ropa no me pongo jim ni en pedo ni zapatita no se va a comprar ropa no se va a comprar ropa no se va a comprar ropa lo estoy desesperando porque no fue tan así pero en otra situación donde hubiera sido un lugar donde había plata de por medio había un contrato y tampoco yo le iba a recomendar porque a veces vos podés tener situaciones que decir bueno, a esta chica no le entró la ropa porque no era nuestra no dio por algo pero yo no la recomiendo vino a la hora que tenía que venir ahí le doy un punto ponele le doy el punto para haber venido a la hora que había que venir pero no vino con la chica yo le hago el desfile sí y Edith que es la modelo a la que Edith era la ropa de ella se la ponía yo y dice bueno pero por ahí la gente se pone nerviosa al principio no Edith yo no puedo esperar que la piba se ponga nerviosa se le pasa el horario a la quinta pasada tres pasadas tiene o sea no es muy difícil la próxima llamanos a nosotras con todo el guardarropa que te usamos arriba ahí en tu local nos vestimos en un periquete Day es verdad sí cuando uno tiene ganas de ponerse ropa te lo va pero bueno vino así sí o sea la verdad que que esas cosas como decimos del asesoramiento de que vos llegas a un lugar y con eso compras a la gente que se yo vale un montón vale un montón porque es todo tu día es todo tu día vos sos tu propia marca digamos vos te vendés vas a perfiles soy modelo modelo ¿cuál le pasó? 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 bien no te pasa no te pasa no le das el lugar para que te pase porque te pasa igual pero vos no le das el lugar bueno hoy me pasó hoy me pasó que llegué al taller bueno me bañé hoy no pidieron bañar al taller porque tenía que si no no tenía clase entonces llegué más tarde a mi taller de lo que siempre llevo entonces me bañé me bañé muy temprano le puse el vestido me fui a trabajar cuando llego no tenía luz bueno todo el caos tuve que llamar a Edes y saqué un turno para ir o sea tenía que ir a pelear a que me devuelva mi medidor y bueno encima tenía que caminar porque no iba a morir en un auto digo voy a dar más vueltas bueno salgo caminando con el pie de la mano y digo menos mal que bañé estoy toda diosa porque con esta que tú siempre agradeces a que me devuelva en el medidor pero es verdad yo ya me había levantado bien o sea no me iba a arruinar el diálogo del medidor pero no me lo iba a arruinar yo ya me había puesto la cremita me había bañado estaba lista y es verdad que si hubiera estado o me hubiera agarrado más tarde en el día por ahí ya estábamos pero está bueno como levantarse con cuero no me va a apretar porque me puso un vestido de vino mal después vino otra que yo después les puse cara chica una no puede tener diez pasadas y la otra dos porque queda mal pero bueno después vamos a repartirla pero sí vino con otra actitud así como paradita como denme rapa que me pruebo o sí como que tenía otras actitudes más allá de lo que tenía puesto que yo le me parece que también tenía un gym ni me acuerdo de ni a puesto tenía un gym me parece bueno sabemos que se puso porque se cambió después se quedó un bombacha y se iba poniendo lo que le dan a las chicas o sea vinieron por eso hoy nos pasó esa situación de que estuvimos con mucha gente y en el medio había esto de bueno yo necesito que vos hagas esto con esa actitud no me servís son situaciones en la vida que te pasan todo el tiempo como me servís o no me servís y si te tengo que contratar ya no te contrato y fue culpa de tu actitud y de tu ropa supongamos que sos re buena persona pero en este momento no te cumple para lo que yo necesito ahora no te cumple no es servicio porque yo necesito resolver y bueno pasó eso las chicas eran su primera experiencia con modelos y estaban como ahí también como que si es tu primera experiencia con estas modelos lo primero que vieron las chicas fue la actitud a nadie nos importaba cómo estaban vestidas en el fondo pero después si nos complicó cómo estaban vestidas o cómo vinieron o qué ganas vinieron yo les dije vengan yo les mando mensajes a todas que decían por lo menos se tomaron una hora de tiempo porque no era que le han comido dos segundos que vengan sin maquillaje para no manchar los vestidos y que vengan con los zapatos que iban a usar dos o tres que iban zapatos de hombres bueno sabían a los que venían y no es la primera que se cambió o sea que después de otra luna le sacó el cuero a una compañera ella la última que vino dijo que siempre hacen lo mismo que las chicas por ahí tienen como otras prioridades y no lo toman esto como que no son responsables o sea una de sus compañeras estaba enojada por la actitud de las otras o sea que también si vos sos parte de un grupo y a veces vos estás bajón o un montón de cosas también le afecta a la gente porque eso a veces si toda una agencia funciona mal no van a contratar ninguno a mí para mí el problema de esas escuelas modelos es que son muchas son un montón no sé no sé ropa cómoda hacer maquillaje y cuidar de higiene sí pero escúchame si vos vi a una persona que te dormina tu ropa la ropa que vos vas a mostrar y te encuentras los zapatos hombre o sea pero eso te digo o sea me joda es un temor me decís poner los zapatos ay no encima yo estaba al lado encima yo soy repesada con las bolas y yo te siento en el oro de acá sin poder tenés que trabajar así porque no puede hacer no sé pero no podés comprometerte con algo que no podés y bueno pero es parte de la vida otras responsabilidades o otras prioridades bueno acordate de hablar fuerte fuerte y porque a vos te escucho re bien al lado no le escucho casi nada se ve porque vos estás como enfrente te escucho bien a mí está por acá a ver ahora que hable el agua a vos te escucho re bien capaz que la obra es un fantasma y solo la vemos nosotros capaz eh no pero pará porque yo quiero que ustedes vean bueno pues lo pongo acá arriba ahora empezá no no sirve eh no la cocina tiene como un palito en el medio ah eso es bueno pará Romy que estamos probando pero estamos mejorando la calidad no hay drama yo quise comprar un micrófono para dar clases pero el chico me dijo que no no valía la pena pero bueno hablo así me dijo que no pensé que usted como me movía mucho claro porque era para fijar para coser y todo ahora hay que estar sentada y si se puede yo supongo que ir con el micrófono y además se entró pero no no hola hola ahí sí ahí sí a vos te escucho re bien ya porque no la vas a escuchar hola no, no escucho nada no, no escucho nada ¿te escuchas? no, ella puso sí, da y yo a vos te escucho a ver que pruebe Laura estoy acá ¿me escuchás? ahora sí perfecto bueno dice que perfecto bueno yo estoy hablando como con un micrófono con un micrófono claro de algunos auriculares genial así que escribí cualquier cosa porque no te escuchamos sí, o mandan claro ¿me escuchás? sí, chicas no las escucho ahora sí se escucha bien bueno bueno sigo hablando con el cosito en la mano para que me escuches cualquier cosa escribí al chat buenísimo dale bueno chicas basta se está divirtiendo la clase guarda ropa volvemos al tema bueno bueno esto es lo que tienen lo que tienen que hacer para el guarda ropa es muy es fácil en cuatro sencillos pasos pero en realidad lleva un montón de tiempo pero parece una pavada pero lleva mucho tiempo en realidad bueno lo primero que hay que hacer es sacar todo del guarda ropa todo todo toda la cama todo 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 limpiarlo limpiarlo ¿sí? y ahí empezar a hacer la selección de la ropa ¿sí? ¿qué no es de mi colonimetría? ¿qué ya no me entra? ¿qué tiene pelotitas? ¿está roto, manchado? lo que sea todas esas cosas se sacan y podemos separarlo en lo que vamos a donar en lo que vamos a a vender o lo que vamos a tirar ¿sí? claro lo que pasa es tener otra función pero no pijama ok ¿no va? no va ya está y no lo guardo en la playa no hay mucho ah, presten eso para la playa se les ve el culo no, no presten eso para la playa no o sea, no, no listo ¿cuánto día va a ir a la playa? toda la ropa que va a ir a la playa después no la usaste ¿cuál es la pregunta? eh bueno, entonces separo la ropa ¿no? creo que puse eso sacar todo limpiarlo separar y organizarlas en tres categorías conservar donar y vender pero bueno lo que tenga valor sentimental siempre les digo que lo guarden o sea en algún otro paquete un gozo con cierre lo que quieran pero lo guardan atrás en el en el en el placar no en mi día a día no lo que yo veo cuando abro el placar ¿sí? porque no lo quiero tirar me queda re chico o ya no es es amarillo no es mi color inventivo o lo que sea pero me lo regaló mi abuela me lo regaló bueno, guardalo pero no que esté en tu día a día porque ya no por ejemplo la mayoría son cosas que no entran y es un recordatorio permanente que no estoy como quiero ¿sí? o sea lo que me queda chico ya no no me queda cuando si adelgazo 10 kilos me compraré de vuelta y si no no sé excepto que sea no sé desigual que lo sigo guardando con él no sé o que sea algo que sea incomprable ¿sí? y que sepas que en un rato bajás de peso o lo que sea y si no tiene mucho sentido buenas hola bueno recién empezamos a hablar porque tengo problemas tejidos bueno estamos viendo el guardarropa ah ok dale a tirar todo no vamos a no contar lo que pasa por paso uno dos tres ahí hicimos los tres bueno todo lo que le dije yo le dije todo bueno ahora vamos al uno sacan todo sacan todo se limpian pero todo literalmente si es todo todo en el sitio todo calzado cartera todo todo tenés que sacar todo todo lo por arriba de la cama eso igual se lo va a hacer sí pero no si con la chica tendrías que comprar tendrías que hacer cosas que tendrías que estar separado sí sí tengo que jugo de mesa tienen por si pinta en el sobre la ropa tienen jugo de mesa todo en un lugar pero no tenés otros lugares de guardado bueno mientras vos tengas todas tus cosas en un lugar que no sea bueno y que tengas la ropa que te funciona de invierno yo siempre hago contra la cari ahora hay adentro y ahora de verano de la ropa digamos ok ok pero que sea ya que arrancas con la ropa que sea lo que te funciona o sea lo que no va no va ya no va más no va más recién me subió y ahora se acabó pará pará estábamos bien estábamos dos lo dijiste yo sí limpiarlo bien y después separar y organizar en tres categorías conservar donar y vendar bueno recuerden para que entre y lo nuevo hay que sacar lo viejo hay que dejar ir lo que no se usó no se usó una temporada dos temporadas se va porque no tiene que estar ¿sí? o sea tiene que circular la energía no tengo que hacer lugar para comprarme algo nuevo para porque sigo viva tengo que comprarme algo renovar lo que se pueda no hace falta ir pero no sé un verano me como un vestido otro verano me compro otro o sea algo tengo que poder comprarme bueno yo lo traía me dice pero yo tengo un montón de ropa y le digo linda pero ya esa ropa era de tu otra vida donde vos trabajabas tenías una cosa tenías otra vida de ahora vos con las plantas que te quejaba que no tenía un vestidito como de veronica y ella todo lo que tiene son faldas las faldas se dan forradas se morir se morir o se la confundir claro igual siempre va como que se encontró en su vida es una etapa que siente que tiene ropa si pero no es la que está funcionando por eso cuando empecé a hablar dije el guardarropas tiene que ser funcional y me tiene que representar o sea hoy hoy me tiene que representar ya suena a simulación guardarropa yo no lo veo así yo veo que se puede guardarropa pero no pero fíjate que la ruta se 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 bueno vestidor 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 bueno le vamos a cambiar el nombre al coso en media análisis el guardarropa no le tiene el vestidor bueno vamos a cambiarlo guardamuebles para vestir exacto bueno vamos a cambiar muy bien vamos está bien no no pasa nada está bueno pero uno está como yo por esa experiencia acostumbrada y y no le veo el tono negativo más al contrario disfruto hacerse los guardarropas muchas gracias y es placer pero es un saco de combinarlo es por todo por es que el checo de casa de parqueado claro claro vestidor pasa que cuando tengo plata para comprarme ropa me voy a comprar ropa tendencia y vamos y no cosa básica como una musculocita blanca negra no está bueno primero tener lo básico y agregar si está lo que quieras de también claro pero los básicos son los que siempre tengan lo básico larga claro bueno el vestidor llegado casaste todo lo que dije cuarto organización de las prendas en el vestidor está bueno ordenar digamos la ropa de deportes la ropa de sí o sea claro las remeras en un lado las camisas lo que cuelgo todo con la misma percha en lo posible el mismo color cuando cuelgo suéteres o cosas para que se marcan uso las de terciopelo ah bueno eso igual ahora lo voy a mostrar todo bueno esto dice eso ordenar por por la categoría por el tipo todas las camisas juntas todo lo que digamos todos los sacos juntos está bueno también ordenarlo por color eso digamos está bueno porque es más fácil para agarrarlo y depende también el vestidor de cada una digamos hay algunas que tenemos más lugar de colgado o de guardado que otras o algunas hay mucho de mucho exacto que vos puedas que vos puedas ver y agarrar por eso yo les digo aunque aunque el vestidor sea así chiquitito yo tengo que poder ver en ese chiquitito todas las cosas que me funcionan ¿sí? pero recuerde exacto todo lo que yo me funcione tiene que estar listo para usar yo no guardo las cosas arrugadas ni manchadas ni si está sucia no lo guardo para después al lavarlo no lo lavo y después lo guardo y lo guardo listo para usar si no no lo uso busco otra opción porque al momento que me tengo que vestir lo primero que hago es manotear y en él voy a poner la plantación en ese momento ¿sabes lo que me parece que funciona es el que está al pie de la cama es como una parcha parcha valet me soluciono la vida que a veces con un solo pantalón después voy variando de la remira entonces entonces como que nada el pantalón lo vas guardado si a inusabilidad y ahí te vestir bla 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 y lo tengo a mano pero bueno la idea es eso que vos puedas ver digamos como puedas ordenarlo porque cada una tiene un espacio diferente digamos como puedas ordenarlo pero que veas las cosas y que estén así para usar no necesito 30 metros cuadrados de vestidor necesito funcional lo que necesito lo que yo gusto todo el tiempo no sé yo parece más usar de remera otras que usan más camisas otras que usan más tipo cada uno lo que necesite igual que las zapatos tampoco los guardo sucio los tengo que limpear y después los guardo siempre cuando cambio de temporada lo mismo las botas las botas todo limpio guarda solamente el cierro que era ya tenía ahí lo que trabajó no es que lo que estaba y lo que estaba cuando lo vas a buscar es impecable y lo ponés ¿me estás escuchando? sí, sí te escucho perfecto sigo bueno esto es lo importante digamos para como al paso 4 bueno la importancia de las perchas vamos a sacar esto la importancia de las perchas cada tipo de ropa tiene perchas las de madera tienen como una forma viste como encorvada para los sacos todas las cosas pesadas camperas todas las cosas pesadas yo entiendo que pero no es una inversión tan grande se puede ir haciendo de a poco pero está muy bueno para cuidar la ropa ¿sí? yo he estado en vestidores de mujeres que tienen ropa divina carísima digamos que está hecho toda arrugada hecho un bollo en la percha equivocada y queda toda marcada tapados hoy la ropa está muy cara un tapado te sale 100 lucas fácil esa prenda yo la cuido entonces la tengo poner en la percha correcta tengo polvo tengo que poner la funda digamos tengo que ser ordenada para que para que mi prenda dure más ¿no? o sea todo lo que ya hemos hablado y que hoy también les traje de vuelta todo el tema de de la ecología de la moda rápida la moda lenta digamos yo tengo que cuidarlo más es una inversión ¿sí? exactamente exactamente yo estoy gastando en vestida en vestida no sale barato entonces lo cuido lo pongo en la percha que corresponde porque si no me lo voy a poner y voy a salir con dos cositas acá ¿viste? voy a pasar colgada porque lo puse en cualquier percha que encontré y no esta está bueno usar las perchas yo tengo más más lugar de colgado que de estantes digamos puedo tener puedo colgar las reneras puedo colgar los sacos puedo colgar un montón pero siempre buscando que perchas no me marcan la ropa por eso busco cuáles cuáles los vestiditos tienen los cositos para meter el vestidito cuáles son de terciopelo para colgar las ropas para que no me queden marcadas las camisas bueno acá tengo eso hablo de eso yo no más si pero hay un montón en IBEA también si ¿qué son caras? la de metal va la de verano si termina cayendo bueno la idea es que nosotros hablamos y nos gusta verlo ¿sí? por eso estamos hablando de optimizar la ropa para cuidarla con la parcha correcta pero aparte el mismo color o no sé todas las camisas están en las parchas de terciopelo a mí me va a gustar abrir y verlo ¿sí? que no sea un quilombo todo ¿entendés? es una forma de ser ordenada y es como un mimo a mí y un respeto a mí a mí me va a gustar abrirlo ¿sí? me genera que vuelvo que me genera esto ¿sí? es un mimo voy haciéndolo como puedo pero está bueno hacerlo o sea cuando lo vean después van a decir que lindo tipo ¿entendés? entonces está bueno ven o sea acá bueno ves las parchas para las faldas son las que tienen los ganchitos bueno acá lo mismo las de madera puedes colgar las camitas todas y están las de o las cositas para los vestiditos para las cosas musculosas para pantalones si tengo poco lugar ¿entendés? para no sé para tener corbatas cinturones para pashmina hasta si tenés mucho guardado puedes colgar los tallares o sea buscarle la vuelta a optimizarlo si tengo más lugar de doblado que de colgado remeras o las cosas que los sueltas las otras cosas las doblo hasta los pantalones y cuelgo lo que no puedo doblar como una camisa como los blazer como las cosas ese tipo de cosas las doblo y se marcan todas cuando la voy a poner está toda marcada bueno acá dice lo mismo lo que les estoy diciendo para ayudar a que el guardarropas se vea más ordenado y bonito las perchas deberán ir colgadas todas para todas para el mismo lado eso también está bueno es conveniente utilizar el mismo modelo de percha pero bueno esto es todo lo que ya les dije y acá lo que les explico es los tipos de percha para que se lo acuerden digamos cuando van a comprarlos pero lo de los pantalones es sobre todo si tienen poco lugar de colgado y si no y si no doblarlos y tengo más de doblado que de colgar y bueno acá hay opciones para zapatos digamos cómo guardar los zapatos que los puedes guardar en cajitas transparentes a mí me funciona eso digamos y los guardo limpios y los saco y estoy viendo qué zapato tengo pero bueno cada uno tiene su opciones hay miles hay que buscar qué lugar tengo y cómo me puedo acomodar también hay botineros o el otro tiene lugar los mete en esos zapateros abajo de la cama ¿entendés? depende del lugar que tenga cada uno pero sobran opciones para o sea el no hacerlo es una excusa digamos una excusa hay de todo para hacerlo en el presupuesto de cada uno lo mismo bueno o las carteras también está bueno colgarlas o tenerlas todas en un estante o sea yo cuando armo el guardarropas lo tengo que armar funcional a lo que yo más uso lo que más uso lo tengo que tener así de frente claro y las carteras que yo las pueda ver digamos y también todo lo que sea de fiesta eso una funda de tela buscarle o yo por ejemplo tengo o tenía en el vestido agrupaba por tipo de carteras y las metían esos cosas de cristal transparente que tienen en el cierre entonces no se me llenaban de tierra y yo las veía y las podía agarrar buscarle la vuelta a lo que ya les digo depende del lugar que tenga cada uno un estante puede ser de carteras otro puede ser o sea buscarle la vuelta que yo vea todo y pueda usarlo tengo 20 carteras pero siempre uso la misma ¿para qué tenés 20 carteras? o sea usala la idea es que uno saca para vivirla sí entonces saco las cosas y si no uso más lo vendo lo regalo no sé bueno acá también opciones de guarda de la billetería bueno acá hay un montón de opciones de cosas pero bueno hay que buscarle lo que cada una tenga el lugar siempre sectorizando siempre yo soy partidaria de que la billetería tiene que estar guardada porque la tenés afuera y es una cosa te cambia el color sobre todo la billetería se cambia por el aire no sé por qué cambia se pone que apegajoso una porquería y eso no lo usas más es mejor así en una casa la billetería tiene un cuidado también que hay es con las cartigras con zapatos cierta la billetería tiene un cuidado que es muy lo más excelente en el tiempo la tío todos los fines de semana en el día no no pero cada un mes que es dos meses la limpieza de tener un jabón especial y demás es incestable seguramente limpieza de billú sí eso no es billú o sea la limpieza esa es plata ahora la billú lo que tiene es que para mí o sea por mi experiencia se conservan siempre ya sea que lo tengas en un cajón todo lo que sea billú o lo tengas en una caja o sea que sea cómodo pero si esté guardado si no esté a la intemperie o sea cada lugar o cada cosa que yo viste están colgadas en la pared o están colgados en algún lugar al aire libre están todos estos pelotas sea de cuero sea de lo que sea se pone fea claro no es para mí que hay cosas que hay cosas que hay cosas si si bueno todo lo que sea guardar es mejor dura más las cosas y la cena es bien para cuando las vas a usar ¿cómo se va a vender eso? yo me lo vi yo me hice el cargo lo que se va a vender lo que se va a vender así así como no sé yo son las buenas veces para mí y las condivisiones hasta los cinturones yo tenía una yo me las hice cuando estaba en un taller con divisiones le puse una tela como peluchito y entonces están todas las cosas ahí tanto sea los accesorios como los cinturones quedan todos enroscados entonces vos los agarrás y los ves los ves todo el tiempo todo lo que sea afuera si yo lo dejaba afuera se me llenaba de tierra se me llenaba así vos conservás mucho más las cosas te dura todo digamos bueno y ahora acá bueno esto es lo que tendrían que hacer ¿no? esto lo podés hacer igual lo podés armar los jugos hay uno de que llamar ya más que la gente ¿qué ha hecho ya? ¿pero para qué? ¿para la ropa o para todo? para todo para todo para todo para todo para todo para todo no para todo es todo para todo de tela de tela no hay de todo no hay de todo tiene que traer a la gente porque hace por las secciones no sé no sé ah no la conozco el Dani el Dani tiene la licencia de Diego Diego pero no los Diego sino de Benito son los seriados todo el modelo de los seriados todo lo que vemos de la Nina Blanca todo el corte tiene todo el modelo de la licencia pero con la página mira vos si esas son de cartón claro pero es la marca está en orden y podés comprar como los módulos tipo depende para lo que necesites también viene para botas como café servicio pero me parece que una vez soy un escandido rojo también eso no estaba en la clase también yo no lo voy a decir que está bien porque me veo una fantástica el tapado de bueno no le mandé o sea cuidarlo y no le mandé a la tijería o el blazer o la camisa de veces igual lo tienen que tener un proceso de cuidado se lleva o se lleva a la pelota por eso claro tengo pícer yo no te lavo te puedo poner quince lavarropas porque me explico la ropa es bacana lo blanco es blanco y no es natural es blanco pisa todo junto porque la naturaleza parece una etiqueta que me explico que el niño porque el otro se ve eso es medio lo deportivo es deportivo y se daba todo junto porque el plaigra es la tela lo sé yo estoy medio gasto un montón de jabón en un trato de tener roja en un café que me hacía una cuarta con la tijera gasto pantalón de vestir con la toalla y el pasador adentro ¿sabes cómo te queda el pantalón? todo lleno de pelota todo lleno de pelota todo lleno de pelota ¿cómo me dice? acá mi borda ropa es un poco manda foto ya que es la única que está en la casa que manda foto yo cuando me mudé también bueno voy a tratar de hacer una línea para tener ordenado y lo tengo bien por color bueno quiero fotos de los antes y después pero bueno sí como dice es un proceso económico para decir bueno me voy a tener que comprar otra cosa pues ahora no voy a poder salir o ahora el verano es más corto más ropita más bueno más liviano da y vuelve sí pero aparte lo vas haciendo de a poco no hace falta que vayas y te compres todas las persas juntas no hace falta es gradual quiero ya voy a buscar ya voy a buscar como que sea pero ahí sí es una inversión pareja pero en realidad también está bueno lo que es más fácil es hacer otra persona porque no te duele claro yo cero pero es como es así yo ponele tengo a mi nene que todo el tiempo le ordeno a guardar ropa perdón o no sé bueno que tiene una perruchita para cada prenda que le corresponde y está ordenada por color también y lo que es por ejemplo ropa de la escuela tiene un cajón con todas las chombas de la escuela o sea como que está separado como dice Artú me sirve porque es un nene que se levanta a la mañana así tiene un padre que se levanta así entonces me funciona un montón es más antes teníamos ordenado por día había una percha que decía lunes martes miércoles jueves viernes entonces yo tenía la ropa de todos los días porque los lunes tenía un taller de huerta tenía que ir con una ropa los martes tenía gimnasia tenía otra ropa o sea era distinta a la ropa del día anterior entonces yo iba con el lunes y martes los usaba eso iba a lavar teníamos disponible miércoles jueves y viernes entonces cuando uso eso yo ya lavé los otros y volvió la vuelta lunes y martes a otra vez disponible y así tuve que invertir en cinco uniformes y te iba a decir es una barbaridad no no pero funcionó perfecto no había pantalones tendidos en la casa de que usé para mañana no había que usar que era de asucia quedó súper organizado y él iba a su parcha y ya sabía es más los partidos el lunes y martes no es con las bechuelas él ya sabía qué día tenía que o sea le di un orden a todo claro porque yo no me levanto cuando me levanto organizé todo y que sea como es funcional tiene que ser exacto y pues por ejemplo está buenísimo que tengas la ropa para ir a trabajar en donde es la ropa que no sé va a trabajar bajo un determinado tipo de ropa esta ropa va acá cuando vas a la ropa deportiva de fin de semana está en otro instante la ropa de no sé qué las remeras para salir a ver grabarla que no se va no se gira ah no nosotros re grandes sí por eso qué le falta hacer el interior de placa todo eso todo eso es de ella no marido y es bueno está como eso si lo tiene su orden y ponele se los doy ejemplo ahí hay mucha ropa este es de Mayra Mayra tiene mucha ropa debe haber cosas que no usa hace mil bueno cuestión Ciro es como un ejemplo más claro de cosas que no te funcionan y que realmente no le funcionan hay ropa que no le entra porque le queda corta porque creció y es que esa ropa ya no le funciona entonces detox la mayoría de la gente en algún momento te va a volver a entrar en algún momento lo voy a volver a usar eso está bueno por ahí empezar con otra persona o ver que hay otra o en otra persona te darías cuenta que no le entra la ropa o le dirías che amiga no te va a entrar más ya creciste ya estuviste embarazada no pero nada que ya no me va a mí me habían resultado impecable de casi con dos puestas nada y lo voy tirando por atrás no me pondría ya las rayitas al costado con el costado y ahora estoy con el costado o lo venden o sea hay cosas que nosotros ya no nos entra o lo que sea que están impecables le puedes sacar unos mangos te compras otra cosa si igual está bueno lo de vender porque le da como baja el horno el horno lo agarra porque muchas veces chicas yo veo la ropa cuando yo vivía ahí en San Agustín pasaba mucha gente pidiendo vos le dabas y después ibas caminando y tenías la veía la ropa tirada en la calle no me ha pasado ah sí pero no yo tengo por eso puntualmente sí bueno sorry no sabía me acaban de pasar la información me dijeron por Google no sé pero pasa nada bueno yo tampoco la tenía cuando quieras salimos yo comencé en placar en mi casa en mi casa lo hicimos como mitad y mitad con mi marido pero para mí es justo para nosotros teníamos más ropa no en mi casa mi marido como no tiraba nada tenía más ropa no un desastre parece que lo tenías que operar para traerle algo no bueno mi marido estaba amenazada si yo tiraba cosas sin que él supiera era motivo de yo también una vez tiramos y así fue hay gente muy agarrada con la ropa y no está bueno porque es ropa no agarrado con la ropa pero si se ve que aliento es que la ropa también tiene valores emocionales por algunos yo conocí a un chico que él de chico fue muy pobre tuvo como una vida muy con ropa regalada y tenía una obsesión por comprarse jeans y podía irse comprar cuatro de Levi ya tenía una posición económica que podía comprarse lo que quisiera y las cosas siempre me decían no te podés comprar cuatro pantalones eran todos de un montaje del mismo color era como que se le corrió de emoción de conterte de las cosas yo tuve una 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 par de horas por siempre por antes no penas sí exacto pero es una cosa para psiquiatra ¿cuántos jeans? yo salí tres o cuatro horas y de pronto volví a las otras veces y estaba ya estaba salvado llegó un momento y tuve de cortar el cosa porque era por eso no terminaba era eterno y la y después 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 el trabajo terminado y después ya no no es como que se perdonaba otra vez como que psicológico sí no sé pero sube sube que hacer un corte pero así de apego con no pero si estaban las cosas con las etiquetas puestas ni siquiera se lo había puesto principalmente esta chica igual tenía todas las cosas sin 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 la mitad estaba sin usar aparte la ropa cuando la tenés mucho tiempo sin lavar después lo que tenga o sea el olor a chivo o el muso queda impregnado queda impregnado queda queda es re difícil después de sacar no sé pero queda y no sale cuando más tiempo lo dejes o sea se había usado varias veces no si lo que le da y la dejaba ahí para lavar no 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 si entonces después tengo 15 horas y hace 15 horas que loco bueno yo tenía una tía que le danaban ropa que le danaban ropa y para no lavarla la tenías para bueno vos sabés que hay yo yo estuve ayudando en un no sé cómo se llama pero como lo digo una especie de comedor o lugar no sé porque no sé si antes de comer era como funcionaba como una cosita que ya recibía la ropa entonces se la daba a la gente pero la gente para venir a pedir más le tenía que traer la ropa o sea si vos ya no te entra o lo que sea le tenía que traer porque era la única forma de que la gente no la prendiera fuego en condiciones se la tenía que traer vos querés más ropa para vos y tu familia bueno vos cuando ya no te entre más sobre todo en realidad para los chicos no te entre más vos me la tenés que traer lavada la ropa y yo te vuelvo a dar ropa pero esa ropa vos me la tenés que traer lavada en condiciones y otra exacto que la otra persona pero era como reeducando a la gente porque que se la prendió el huevo o el sol el guapo no bueno eso claro para poder la primera no 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 No, 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 no. No, 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 no. No me gustaría, o sea, yo tengo algo que mis hijos me cargan porque yo no hago lo que no te gustaría que te hagan. Yo no me gustaría, o sea, si un día yo tengo la desgracia, ojalá no me pase nunca, pero estar del otro lado, no me gustaría que me dé la ropa sucia o... Es una cuestión de respeto para el otro, es una cuestión de respeto. No, no, estás donando, no es que me la pongo, por eso la dono, pero no rota ni sucia ni nada. No, 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 es como respeto al otro, o sea, no sé, no se me ocurre de otra forma. Es una policía de la agencia, donamos, no desplazamos. Ah, ven las ejes. Claro, hay gente que crece porque lo va a dar. además de que hay lugares donde la gente hace la clase se quedan con un clover chicas ni donde ni cuando pero si me compongo y no era un clover que lo ibas a repetir porque era muy particular era rayado con algo yo sé que esa persona está en la institución donde yo llevé un clover entonces esas cosas que te las critican y no y lo llevo yo yo quiero ser la persona que yo quiero porque si no lo sé creo que luego tenemos que volver a los pasos repetir no, pero al menos puse lo de bueno entonces para hacer recapitulemos ¿qué es lo que tienes que hacer? chau Joan no, no para no perder lo que en realidad tienen que hacer lo que tienen que hacer es sacar todo, todo, todo y lo pueden tirar todo en la cama dense el tiempo porque van a tardar un rato y ahí lo pueden como ir apilando seleccionando tipo bueno remeras blancas jean azul suerte verde se van a dar cuenta también en ese shock esto jean tengo no, y cuánta ropa parece cuánta ropa parece y cuánta ropa igual y cosas que nos gustan y cosas que nos gustan entonces no, no sirve hacerlo separándolo tipo bueno hoy saco las perchas y hoy saco los pantalones ¿entendés? es todo y apilar por categoría ya te puedo decir jean remera blanca remera verde manga larga manga corta te das cuenta que te faltan la remera blanca o me faltan cosas básicas del día a día que vos decís un suetercito beige me serviría porque salís a la mañana casi frío a la noche te hace todo flor o sea como ahí acomodando todo y también te pueden hacer una lista de las cosas que le faltan o que le gustarían tener como un blazer que me calce lindo por rato una gambera de jean con un buen corte un jean que me quede bien no como decía cuando tengo una platita ahí comprarme lo que se demora es bueno ah los fines de mes y yo le había dicho a las chicas que se hagan un tablero de pinterest o sea yo les lo que les decía a las chicas que no se dejen influenciar ni por pstock ni por instagram ni por los showroom ni por nada que ellas armen lo que les guste como desearían verse o imaginarse o que salen a la calle foto viste que caminan que tiene un shin y una ramera nada más bueno entonces yo les decía a las chicas que se armen unos tableros con las cosas que les gustaría o que se que se inspire en ellas mismas o sea que se influencien por ellas mismas entonces de ese tablero también vuelvan si yo tengo este shin y me falta esto como me cuadraría con el resto de la ropa que tengo o sea como que la tarea es larga bien felina sacar todo visualizar y darse cuenta lo acumulador que son porque es verdad que hay un montón de cosas que no la primer la primer sacada de todo es la colifestía obvio lo que no es de nuestra paleta no va acá no va acá se va o sea es una primera se va es un coso o sea algo que sea que va acá y que no tengo forma de guiarlo de alguna forma no se salva se va porque en realidad te va a dar los trabajos pues tenés que saber que va con el círculo cromático en diagonal y ya es todo un lío es más fácil achicar como la visual eso por un lado después el tipo de cuerpo que también lo vimos el talle obviamente ya está no va y otra cosa que yo también hacía a veces era como sacar como porcentaje sacaba un porcentaje por ejemplo no calculaba no 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 pero como sí como realmente como calcular yo cuando hice les cuento mi experiencia cuando hice mi detox por decir así tenía mucho porcentaje o sea el porcentaje de ropa que tenía era ropa deportiva ¿cuánto en porcentaje de mi día hacía deporte? no sé qué el 1% de la semana voy al gimnasio debería tener el 2% de papá no 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 tranquilo que no se ve no tranquilo si mi amor busque busque la de 8 a 15 o sea todo bien aquí si flaco no me trajiste no me trajiste pero a mí no me trajiste ropa deportiva o cumpleaños y esas cosas ¿qué es lo que más le compran a mi? ¿todo bien? ¿todo bien? bueno de todo el equipo que tuvo los cuatro después que hago las materias o no o no se coincide con su porcentaje de vida listo nos vemos no esa ropa por todo el lado porque no te da entonces yo lo que acomodo es que el pasaje de vida no sé si la mamá del Wicca por eso no le sigo por eso el porcentaje de su día es el ese porcentaje es su día o sea el tiro pobrecito después no sé nada o sea no tiene más cosas que hacer pero mínimamente tiene que ir a la escuela representable ¿de qué me sirve a mí comprarla en grisino la última remera de moda con el manejo callada o usar para un cumpleaños todas las fotos con la misma remera eso no te sirve ¿o vos no lo vas a hacer? ¿lo pensás un poco? ¿yo qué vos te compras? ¿alguna vez? ¿se le pusieron una? ¿o ninguna vez? todas marcas todo lo que se te ocurra bueno nos vemos chau chau pero impecable bueno esto yo digo que lo uso como porcentaje ¿cuánto de tu día usás esta ropa y cuánto se coincide ese porcentaje con la ropa que tenés? algo importante que no sé si lo trabajamos o que me parece que no ¿qué le gustaría transmitir con su imagen? es muy importante esto es muy importante saber cómo ustedes si quieren ver y trabajar para eso sí, es un poco lo que vemos con los tableros de interés como ¿me gusta? ¿qué linda sensación me da esta chica? pero tenés que probar obvio por eso el tablero es inspiracional tenés que permitir probarte cosas que no se te hubiese ocurrido probártelas pero probátelas porque a esa chica le queda una cosa que a vos por ahí no te queda entonces vos probándote aunque no lo compres en el negocio no importa pero vos andás a probarte sí, bueno así pero este es gratis o sea, cuando yo hago el personal super hace cosas distintas que el año cuando yo se suman todo tanto yo no hay un comprado no, nadie me obliga yo no fue bueno, pero yo nunca me puse uno entonces no sabía cómo me quedaba por eso escribe lo probé perfecto las patas ¿y cómo te quedó? no, es que no ninguna esos pantalones salieron de no sé de dónde los rígidos los pantalones la chica a nadie ¿se acuerdan de huevo ese? que se usa así no, es fácil no esa es la clase que le creen a las chicas de que hay prendas que favorecen y que no pueden tener favores eso es lo que digo que quedó ahí como me he pagado pero lo de la imagen yo tengo yo tengo un pedazo que se armó que se lo pueden o lo piensan eso es muy importante que ustedes se vean se tomen el tiempo todo lo que es el asesoramiento es tomarse tiempo para uno es un mimo que es tiempo para uno y va a durar para siempre es aprender cosas para vos si igual te aprendes para vos después podés ayudar a otra persona pero necesito aprenderlas para mí entonces tomarse el tiempo de mirarse por más que tengan un tablero de pinta está buenísimo pero eso se tiene que probar porque por ahí no funcionan ustedes por ahí cuando ustedes se lo prueban no se ven igual que esa chica o sea y se dan cuenta que eso no era que va por otro lado que por ahí es el escote por ahí es la tela por ahí es la forma ¿sí? por ahí te gusta verlo pero a medida que ustedes se vayan conociendo ustedes se van dando cuenta que hay cosas que no funcionan que por más que te guste yo ya tengo millones de imágenes que me encanta la flaca pero a esa flaca le quedaría bien a mí esa ropa no me queda como a ella entonces no va a ser lo mismo y yo no me voy a sentir cómoda entonces busco mi onda lo que a mí me guste lo que a mí me haga sentir cómoda y en el cuerpo que tengo hoy ¿sí? yo hoy no me puedo poner la ropa de hace 3, 4 años porque ahora tengo 10 kilos más entonces no me queda igual la ropa y no me siento igual con esa ropa entonces busco lo que me funciona hoy si yo después puedo bajar 10 kilos busco lo que tengo archivado o me compro nueva exacto ¿sí? pero y si no los bajo que me pego un tiro porque nada está funcionando necesito que hoy me funcione estoy 20 gracias la pandemia para acá sí la pandemia ya estoy aquí hay todos que no se me entran y después el manito si es el dolor o no no si siempre se come a vestidos ya no puedo decir como en vez de la redondeza por no aceptarla digo no y es peor la hiciste más que vive así que bueno pero por eso uno tiene que empezar a mirarse pero a mirarse con un poco más de amor ¿sí? yo estoy así ¿por qué? porque engordí bueno sí estoy en menopausia es parte del proceso de la mujer listo a mí me dio por eso ¿sí? hay personas que engordan otras que no o otras que dejan de comer menos para seguir más o menos yo como igual y engordo o tarda el doble el procesamiento no sé qué corno y bueno sí tarda no sé qué entonces y ahí empieza a acumular y bueno hoy estoy así ¿es lo que me gusta? sí, no pero bueno hoy estoy así y por más que cierro la boca estoy igual o sea no sé el proceso no sé dónde pasa pero bueno sé que es un ciclo y que va se supone que tiene que pasar capaz que pasa y vuelvo un poco a lo que estaba antes o no o capaz que me quedo no sé qué va a pasar pero estoy en un proceso digamos es algo que yo no puedo controlar entonces yo tengo que buscar hoy lo que a mí me funciona hoy ¿sí? yo sé que si como tengo panza si me pongo un coso princesa quedo embarazada entonces no entonces eso no busco busco otra cosa que tengo otro corte más abajo busco busco cosas que me funcionan hoy ¿sí? pero me miro con amor no digo ay que lea lo que se olvida y no es parte de mi proceso aparte de de ser mujer de haber parido yo qué sé no sé de lo que sea mi proceso ¿qué voy a hacer? plagiar? no ya está ya va a pasar ya va a pasar de paso ahora es otro cuerpo me cambio y bueno busco otras formas no me siento cómoda me lo saco es eso es mirarse bueno cada uno llega como llega donde llega yo qué sé entonces busco eso y busco lo más importante qué quiero transmitir con mi imagen con mi imagen qué quiero ser una persona accesible una persona rígida una persona que se adapta una persona que fluctúa una persona que tiene que es creativa que tiene buena onda que tiene que tiene que busco busco cuál es el mensaje que yo quiero dar no es muy buena la foto pero la que yo cuando llego a casa les voy a mandar te voy a mandar un pdf de qué qué quiero transmitir con mi imagen que le mando a mis clientes así lo leen y se ponen a pensarlo para pensarlo el otro día muestra de conservatorio en el teatro municipal y una de las directoras de la arquitecta tenía vestido con noticias musicales es la pasión la flaca la está mostrando y además el marido el marido de la teatro era una seda ella se movía y vestía así y el vestido revía en la forma y hermoso se podía haber puesto uno con un gláde y un batucinano y que no transmitía el mismo mensaje y profe de nene igual ricos sí pero sí pero es accesible ¿entendés? es un diseño la de las noticias musicales yo quizás nada me hizo acudir a la maestra esa de la del automógico tenía siempre ropa de esa mujer eligió perfecta la prenda y el corte del vestido si vos tenés vos querés transmitir la música que te encanta la música te pones las notas musicales pero en un vestido tipo Gladys la bomba tucumana todo apretado ¿genera lo mismo? no bueno ¿se entiende? hay que prestar atención en ese tipo de cosas tanto la forma como pero hay mujeres que se ponen que se ponen cosas que no las representan pero se entiende como uno puede cambiar bueno esa es más con el lado los el show era en el teatro municipal es un lugar donde también tenés que ir como el resto de profesores tenían también el rodón y el gym pero ella era la directora no, no de los otros directores también bueno pero ella se está viviendo como directora nosotros no se están viviendo como exacto ¿sí? no sí pero es que ahora no hay muchos códigos de nada sí pero no 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 se están respetando los códigos ni tampoco las fiestas el tema es cuando si a vos vas a una tendríamos tantas clases de código de vestimenta prendas que favorecen no favorecen las tiras de torrenta pero ahora no sí pero el problema es que no vinieron todas todas las clases también que ahora no y por eso en conocerlas también yo darlas todas las clases Bueno, esta chica fue la última o sea, veníamos como y apareció así toda y ella hacía así con el pelín y su pito se le movía yo quería cumplirlo a ella o sea, si yo te hubiera venido a comprar un profesor yo de grande o mi niña anterior quería ir con esto quiero ir con esto por cómo estaba vestida fíjate que esa marcó la diferencia esa marcó la diferencia porque ella era la profe de no, de cuerda bueno no, pero era estaba y vinieron los de viento y los de voz y ella dirigió a todos hasta que se paró ahí sí, sería director sí, sí, pero pero son profes su día a día es profe pero los otros fueron vestidos como profes y también se fueron de director porque al escenario y a veces se subieron muchos estaba de director pero no estaban vestidos acorde al lugar ni al lugar pero en realidad yo no me di cuenta eso del código les bajó la vara a todos y por qué porque estamos acostumbrados a que la gente no se viste como como se tiene que venir lo hizo lo mismo que nosotros quedamos con los para que se sientan en el final y se sientan en el final ¿no? tipo, por ejemplo te quedas los cuarenta o sea, es una fiesta o sea, es una fiesta o sea, es una fiesta en un salón vos te vestís o sea, imagínate en un salón haces una fiesta y te cae gente ponerle zapatillas y joy ¿cómo te sentís vos como anfibición que estuviste pensando que te vas a poner que estuviste en casa para una fiesta para disfrutar es una falta de respeto a vos ¿sí? es una falta de respeto a vos porque no se trata de una persona carenciada que no tiene otra cosa que ponerse es una falta de respeto a vos que vaya no sé acaba de salir del fútbol y sale así a tus cumpleaños es una falta de respeto estamos acá a una muestra ¿sí? y donde los profesores que estaban a cargo de la muestra vestían jeans y zapatillas entonces si había un padre de jeans se va a hacer no te daba el puesto porque la persona que estaba en la muestra la persona que iba a bomba no lo sé ¿qué hace principal de baile no? ¿qué? está hablado es un tan rico pero no no hizo para mí igual como profesora que estaba andando el chico también bueno mi nene fue sin zapatillas pero ellos dijeron que va a hacer una remera pero yo como por el pelo hubiera dicho mira también yo lo hubiera hecho a todo conseguirse una camisa si te iba a decir eso yo como profesora les hubiera dicho que el lugar era elegante había gente muy bien vestida que sabía donde iba y había gente que había sentido trabajar yo pensé el outfit que me iba a poner porque era rentado mi día a las 8 de la mañana y a las 8 no sé no de cambiar la ropa pero sí no de cambiar no de cambiar que antes era el evento de cualquiera terminó anunciada de varios procesos y no tengo por todo después no me gusta pero lamentablemente bueno el correr del tiempo como que bueno pero que baje la educación no quiere decir que nosotros también lo hagamos no no pero digo que en el común en la mentalidad de masa a veces se pierde eso bueno pero por eso porque se están perdiendo valores en todos los aspectos y bueno eso que ya le dije del jogging es una cuestión de respeto hacia la persona que yo voy entonces lo que no hagas lo que no te gustaría que te haga es así en todos los sentidos en todos los sentidos yo me maquillé el domingo le mandé una foto a las chicas porque estaba las tres cosas que tenía receta para maquillarte sin maquillarte con cúrcuma algo me maquillé para el cumpleaños de mi amiga que yo sé que a ella le encanta sacarse fotos el salón era un cuchitril porque era un cuchitril no era de la altura de ella pero que hizo en una pared puso esa cosita cortinita de colores el 32 uno luce la mesa que le puso un martel y la torta y todos tenían que ir a sacarnos fotos o sea que por respeto yo me maquillé un domingo a la noche para ir a su cumpleaños es que sí y lo hice con mi marido también bueno ¿está esto? ¿sigo? pero le hice no todos los que me encuentran en el machete pueden decir ah cuerpos mi pregunta si después lo leen tienen preguntas de algo o sea queremos fotos de los guardaropas no sé si ustedes tienen mi celular o digamos por ejemplo yo les voy a mandar por ella el ¿cómo se llama? esto que les digo del que quiero transmitir con mi imagen para que lo trabajen tienen dudas de lo que sea o sea a mí no me molesta que me escriban o sea no se queden digamos la idea es que este proceso digamos que ya está por terminar les sirva para nutrirse a ustedes para crecer digamos pero y si no ¿para qué lo hiciste? sí no lo que quieran no hay problema sí pero bueno yo como asesora vieja no les digo que es un texto largo pero ciudadana chica o sea esto de los porcentajes y lo que tiempo es mínimo el resto de toda la semana yo he resuelto cortes de pelo o sea otro corte resolver los colores también me cambié la vida yo no me compro otra cosa que no sé en mi paleta sí eso es buenísimo lo de las perchas me lo fui comprando con tiempo recién ahora pude tener un placar que yo lo pude diseñar tener cosas ordenadas la otra vez con un buen espejo también tienen que tener espejo de cuerpo entero todas tienen bueno es muy importante invertir en el espejo de cuerpo entero porque vos tenés que ver entera cómo te quedan las cosas salen dos mangos y es importantísimo pero bueno esto es un proceso pero arranquen si no arrancan y si no sacan no tengan la bolsa para donar una semana en mi casillo claro es inversión para ustedes es inversión para ustedes y cuando la aprendan pueden ayudar a que estén alrededor yo me tengo que dudar aprovecha aprovecha es que no porque ya no sé lo que es porque estamos en mi caspa no también pueden ubicar por ejemplo me pasó yo que me ponía de un pasamiento en marido sacó el traje y tampoco se había que en teoría recomendarle claro no me quedé como y se me lo estropean sí porque hay muy muy centas yo una vez mandé uno a 2 de octubre y para mí nunca me lo lavaron sí para mí hay cosas que no para mí son rechantes los tintoreados hay que conseguir algún sí hay que conseguir una tintorería de confianza al lugar que vos digas bueno lo puedo llevar ahí y que quede medianamente cerca de donde vos te manejaste hay que ubicar tintorerías o preguntar un grupo de conocidos ¿saben una tintorería de confianza? que no los agarre como me agarró a mí dos días antes del evento y le dije ahora que vaya después del evento yo le dije y la próxima vez que hay que llevar a tintorería fue guardado porque Juan no usa el tránsito jamás lo que pasa es que lo usaron en noviembre el año pasado ¿cuál? el de Alba Jorge de Roca que era de un boxeador de camitos que esa era una chiquita era la boca y ahí llevaba todo cuestión que nada hay que como tener esa cosa como presente no que nos agarran las apuradas no tengo vestido para no tengo es para Daniel pero no para qué era padre lo que dice ella es que no tiene ropa para salir porque no sale y tiene todo sentido si vos no salís ¿para qué querés ropa para salir? porque no ahí hay otro tema sí obvio en porcentaje pero no que vayas a comprar ropa no 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 ropa un happy hour no puede ser en algún lugar alguna cosa esa actitud es psicológica ¿qué pasa? salgo 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 con justa ocupada ahí sí voy a comer voy a comprar de noche pero algo está bueno tener algo no lo que por ahí está bueno lo que te dice el agua es que te te busque con tiempo un outfit que digas esto me gusta para salir no tengo un vestido negro una remera que tenga lente cuela claro o brillo y que te la pones con un jean entonces algo que te genere acá tengo mi caballito o sea tengo algo para salir ¿salimos? sí agarres algo si no tengo nada no tengo nada no salgo no es una cuestión bueno yo también una amiga que hace eso no 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 bueno otra cosa chicas terminando lo que quise o sea quise mostrarles acá es explicarles lo del lo que les explico acá es yo porque siempre lo pongo siempre que hablo de guardarropas eso siempre es la ropa que se hace con malas condiciones hay dos mangos son condiciones laborales de terror y también en el medio ambiente sí y es una ropa que por ejemplo la remedia de modal o todo o no sé la mayoría de la ropa que sale dos mangos son ropa que no no se puede usar no se usa en condiciones más de siete veces siete veces o cuatro siete veces o sea porque si no ya ya se te percudir ya te bien ¿cómo se dice? se percude se percude ¿sí? o se llenó de pelotín o se manchó toda porque la tela tiene tanto mierda química que ya quedó manchada como que está preparada para que te dure poco para que te dure para que te dure para que te dure para que te dure otra ¿sí? está todo eso consumen montones de litros de agua desde que la hacen hasta que después no se puede reciclar porque es todo plástico exacto no se puede reciclar contaminan y la mano de obra obviamente están explotando la gente porque por eso sale tan barata ¿no? acá igual yo te lo explico en el costo que van a tener todos entonces los explico bien y entonces la contraposición se llama modalenta claro que vos claro que vos tenés una rita no o que compras la ropa con ciencia ¿sí? o sea me comprar modal que sé que me va a durar una o dos posturas antes de que se me llene el polo de tesoros y nada más me compro la remera de algodón capaz que me sale un par de pesos más pero sí me va a durar mucho más entonces no compro una prenda que me va a durar dos o tres posturas y ya es una porquería la tengo que tirar bueno hay cualquier cantidad de cosas que tienen la tela es como una microfibra que se ha ratonado porque es asunto entonces ¿cómo microfibra? microfibra es como la de la malla de los chicos de los hombres ¿qué? de la icra es una icra pero es más dura más cubra digamos ¿viste los romperías de la gota? sí ¿ves acetato? no no es la besita ¿dónde trabajas vos? la besita ¿qué tiene que ver eso? tendría que ser más más formal ¿no? esa tela es formal ah ¿cómo te respira? ¿no? ¿cómo te respira? tres y dos te respira el culo eso no no te respira no te respira la dos y eso es la manera ay no modal se te pega bueno el modal se te pega en todos los lugares donde vos no querés que se te pegue se te pega me deprime hoy no me lo puse porque me levanté y no podés tú uniarlo de otra forma me puse otra cosa y listo me puse un jean me puse una remera celeste bebé y me puse el laser azul ¿y por qué si o si tenés que ir con el uniforme? pero bueno te lo compran y te dan la plata y vamos a ir y pedir yo ya le dije a mi compañera chica yo no sé todo debajo no comprate un jean azul oscuro me compré uno yo no quería y la bueno bueno pero la verdad que te pasa y entra una chica porque son de otra área que hagan que asistaron todo lo pusieron a debate me habían dado informe que era gris azul con la remera blanca y el cerdo de tipo color de pantalón gris clarito o azul oscuro marino un par de compañeras mías que no la remera blanca la hace gorda que qué sé yo qué van a decir nada bueno busquemos otra opción pero aparte el mensaje de uniforme de facultad un traje azul marino con la remera rosa es un mensaje no es un mensaje que me dé cierta facultad que te tiene que dar una imagen de seriedad de un montón de cosas y eso no me lo da igual vos tenés que vos tenés que vos tenés que la cara no vos tenés que buscar que o sea vos podés ir así con un pantalón pero aunque no sea el uniforme vos tenés que no podés estar todo el día con algo que predispone mal es que cambiarle la vuelta de otra forma bueno me levanté entonces y bueno ves por qué ves por qué es tan importante pero qué jugado para ponerle azul marino fue medio por las ocho de la mañana que me llame que me llame que me llame que les hago una charla todas y hablamos del uniforme tipo a mí ya por eso no me da pero deja de ser el uniforme no vamos a ver qué color lo bueno del uniforme es que no tenés que pensar qué ponerte bueno si si no claro te tiene que simplificar para no usar tu ropa pero si es si vos te sentís mal con el uniforme no sirve bueno no sirve no es bueno estar tú el día con una ropa que te haga sentir incómodo no podés que no podés porque el pantalón con un hospital también es lindo mucho más tarde es un palacio que es lindo que es casero bueno chicas cerramos cerramos la clase bueno lo que habla es la moda rápida el fast fashion es eso o sea generar ropa de manera rápida económica barata a un costo de romper todo el medio ambiente de mano de obra barata está todo mal digamos solamente por tener la prenda para la cosa y el slow fashion que hace es esto que estamos hablando que hablamos recién en el costo ¿qué hago? me compro haciendo un guardarropas consciente ¿no? me compro ropa que necesito de algodón de buena calidad que me dure a mí ¿entendés? en el tiempo y que yo no tenga que estar tirándola que sea una puesta o dos puestas y la tengan que tirar y todo lo que sea reciclar vender tipo genero el círculo ¿sí? que no se tira porque esa ropa esa ropa que yo compré por dos mantos y me duró dos veces no es una ropa ni que puedas vender ni que puedas hacer nada la tenés que tirar ¿sí? no sirve para nada y tiene mucho nylon ¿sí? que es lo que a la semana es barato exacto sí bueno acá lo que les digo es todo eso léanlo tranquila pero lo que se trata es de pensar antes de comprar si yo me hago una lista cuando tengo plata me hago una lista de las cosas que necesito y cuento no por impulso porque no sé porque está barato me lo llevo eso es no lo usás más es decir la plata es algo que no vas a usar nunca y si no te lo pones una vez no te lo pones nunca más entonces consciente busco que me falta que básicos me faltan y después puedo agregar con cosas de la temporada lo que me gusta y lo que no o sea lo que quiero buscar agrego es lo que quiero pero busco hacerlo consciente no comprar por impulso no comprar un hambre bueno acá es lo mismo recicla dona y desecha y ya está listo eso lo pasa porque la asistente la asistente la asistente se los pasa y le va a pasar y le va a pasar y el otro pide que quiero también y más gente quiero que se tomen el trabajo de pensarlo ¿sí? y porque porque así lo compartimos y vemos a ver qué cómo ayudamos a cada una la asistente